muy buena gente aquí seguimos con killer instint he puesto de ceder aparte porque no estoy seguro si lo dejé a medias creo que sí espero haber descargado los dlc creo que sí señores de sombra continuar es gracias a ellos una partida por juego ahora tengo todo el carro dura 3 turnos joder es todo el alchemy no necesito no necesito Hostia Esto es bueno eh Esto es nuevo Me juego ah A ver como me iba tío, ya es que ni me acuerdo Sala de guerra Esa es el turno Es que no veo, tengo el directo en medio tío Hay barracones tío Es verdad Tío Esto es el turno Tío 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Pero esperate tú, que aún no está todo dicho. Gracias. Y eso. A ver que me dan. Esto son lo bueno, se ve. Gracias. 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 Gargos draws his godlike power. Gracias. 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 No van a hacer mierda. No. No. pasa uno. me ha pasado. jaja. ya ves. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Jum! Si me paso este va a ser por los pelos, eh. El bicho está. ¡Suscríbete! 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 ¡ wow! ¡suscríbete! 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 ¡great! ¡awesome! ¡ahir! ¡bamir! No, tío Es que era imposible ya, tío Que se queman, eh, aquí Ya te lo puedes poner fácil Que está difícil, igual, ¿sabes? Madre mía 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Oh, mira. I'll bring out the good stuff. Still... Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga. Venga. Venga, va. 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 Venga. 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 Venga, va. Venga. 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 El beso de la serpiente No deja ni cubrirme el cabrón ¿Por qué? Si me lo cargo Bueno, ya está hecho ¡Cállate! ¡Cállate! El de El de El de Cállate De Ché Bien hablar No se espera que aún me mata ¿Qué se pasa tío de chunga? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!